Es una forma que a mí me gusta mucho, casi siempre vaya a haber los controles, o bien aquí en diagonal, ¿vale? Para empezar a trabajar las extrapolaciones, tal, o incluso muchos controles desde aquí y no, para empezar a trabajar las guillotinas. A mí, eso es un poquito más especial, a mí una de las formas que me gusta cuando llego aquí, es controlar aquí. Yo le llamo control de rana, ¿veis? ¿Cómo estoy? Estoy como en cocre, en cuclillas, pero sobre su lumbar. ¿Por qué? Porque si yo me pongo aquí, lateral, siempre está la opción de recuperar la guardia para allá, para el otro lado. ¡No! Con contra, las típicas recuperaciones, o por el otro lado. Ven, a la otra. O por el otro lado. Típicas recuperaciones de cualquier nivel, ¿no? Pero sin embargo, cuando tú llegas aquí y haces esto, ya esa recuperación la estás anulando, en cierto modo, porque él quiere recuperar, como has hecho en la primera, o en la primera, o en la segunda. Y aquí, nada. Yo de aquí siempre hago dos controles básicos. El primero y el segundo. Estos controles son súper potentes. Y hago esto. ¿Veis? Ponte un poquito para acá. Eso. Solapa. Venga. ¿Y qué hago? Hago esto. Uno. Aquí, él intenta recuperar, y estamos en la misma fe, intenta recuperar. No va a poder moverse. Y fíjate lo que hago con este pie. Este pie no voy a meter el gancho, voy a andar un poquito. Para hacer esto. Se va a matar cuatro otra vez. Y mira lo que hago ahora. Triángulo invertido, el cual yo aquí ya, yo para, yo para someter lo que hago, perdón, te abro un poquito, ¿vale? Lo que hago para someter es llevar este pie aquí atrás, porque si lo dejo aquí, lo va a coger con sus piernas, con sus piernas, ah, vale. Y aquí no hay nada. Lo llevo aquí. Y ahora, no toco ni brazos. Para someter, llevo mi cabeza, aquí, cierro este ángulo, ¿lo ves? Y atrito, cierro. Eso si ataco, si ataco, es triangulación de triángulo. Entonces, estamos aquí a cuatro. Yo me voy a decir, hago, uno, dos. ¿Ves? Y hago esto, levanto de aquí, meto uno. Cierrate. A lo mucho lo que va a hacer es mano con mano. Me da igual, porque mira. ¿Vale? Mira lo que hago ahora. De aquí, hombro. De aquí, brazo. Pero lo más práctico, cerrar. Os voy a dar un punto de referencia muy importante. Bajo mi punto de vista. Déjame meter esta mano. Vamos aquí. Metí este pie. El cerro. Fecha, 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 fecha. Eso. Pie, aquí. A la altura de sus rodillas. Atrás, mal. Delante, muy mal. Porque me desequilibro. Equilibrio. Aquí. Cierrate. Cierro, cierra, fecha. De fecha, fecha, da. No, no, no. No da. Porque este hombro está bloqueado. Si él me impide pasar la pierna, porque no pasa nada. Yo voy aquí. Voy a trabajar aquí. Voy a pasar. Mira lo que hago. Yo pongo canela, no, gemelo, gemelo. Esta parte de aquí. Portugués. O gemi, ya sí. Aquí. Y ya, agarro canela. Intenta salir. Sale, sale. No. Ven, agarro canela. ¿Por qué? Porque yo aquí ahora pongo de pie y saco para ajustar. Si yo no ajusto, el triángulo se queda de frente. Él puede girar. Volta. Pero si yo saco, el triángulo queda a un costado, ya no mira. ¿Ya? Ahí. ¿Entendisteis? Una última vez. Vamos a ver. Déjame meter. 動oh. Ahí hay que pegarte. Ahí. ¡Para ja! ¡Para ja!